hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo como todos los meses un vídeo de avances y una labor terminada que entra dentro de los avances pero nada la voy a enseñar así muy rapidito porque tenéis un vídeo dedicado solamente a esta labor pero como entra dentro de los avances del mes pues también os la voy a enseñar ya sabéis que todos los meses habrá avances que sean del mes anterior otros que sean de otros meses porque como sabéis bueno pues que yo tengo pues eso muchos proyectos en marcha y evidentemente todos los meses no los puedo coger todo y como yo voy bordando según me va apeteciendo pues bueno pues eso que os enseño en los que he bordado que bueno creo que este mes no se ha dado nada de mal bueno mirad el primero que os voy a enseñar como os he dicho es una labor terminada que el mes pasado no la enseñe porque os dije que estaba a puntito de acabarla este mes y bueno no la enseñe en el mes de en los avances de de abril o la enseñe en mayo en el mes de mayo ya ya acabada pero bueno os la vuelvo a enseñar por si hay alguna que no haya no haya visto ese vídeo y le apetezca ver al final como acabó este proyecto la verdad que creo que ha quedado precioso como podéis observar pues bueno la última entrega que fue cuando no lo enseñe es esta con la maceta la valla y el arbolito y la última del todo del todo que es la era la entrega de mayo era la frase con los dos corazones y acabar la feneza bueno como sabéis yo le he dado mi toque personal y bueno os pongo lo que es en sí lo que hubiera sido el avance y bueno pues así ha quedado ya sabéis que es un proyecto de little house y recojo y vamos a por otro avance bueno mirad otro avance que la verdad este proyecto me está súper encantando hacerlo y además cada puntada que hago bueno de todos los disfruto pero este es de esos estilos sampler que bueno pues que cosas un poquito aquí otro poquito allí y bueno aunque no es mucho pero sí que se nota muy mucho el avance se me ha olvidado decir o bueno por aquí o por aquí en alguna esquinita os iré poniendo fotos de cómo lo tenía la vez anterior bueno ahora del que os voy a hablar es este que como sabéis es un kit de aliexpress de la tienda miso y bueno es un kit que es una copia de dimensión y y la verdad que es que me encanta esta habitación de costura que no le falta ni un solo detalle y mi avance de este mes pues mirar 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 mi avance de este mes hay que decir que este proyecto está cargadito cargadito de punto lineal os voy a acercar un pelín la cámara a ver que os muevo demasiado para que lo veáis un poquito mejor y como estaba diciendo este proyecto está cargado cargado de punto lineal es decir lo que define el proyecto sobre todo es el punto lineal de hecho mirar qué gran diferencia esto era lo que tenía el mes pasado junto con esto que esto es una máquina de coser pero le falta el punto lineal y este mes he avanzado todo esto y la estantería esto es una cesta de flores esto es una manzana y esto esto es una conejita de trapo y esto es una estantería de madera pero como aún no le he hecho el punto lineal o lo voy a acercar para que lo veáis bien mirar como aún no le he hecho el punto lineal pues es que no dice no dice mucho veréis cuando lo borde que lo quiero bordar el punto lineal para el mes próximo qué cambio da tan tan grande de hecho a ver mi idea mirad yo tengo bordado veis esa máquina con esa cesta y la conejita y la estantería y para el mes que viene me gustaría bueno pues hacerle todo el punto lineal hacerle estos carretitos de hilo este vestido con eso con todo el punto lineal y me queda el punto lineal de aquí de esta zona también y si pudiera empezar esta colchita de password a darle unas puntadas pues bueno mejor pero bueno yo me voy a centrar sobre todo en acabar esta toda esa zona que bueno pues que ya tiene su trabajo y este es bueno pues eso el avance de este mes la verdad es que queda precioso esto es una lugana murano el color café con leche muy clarito que compré en casa cenina vale bueno el siguiente proyecto en el que he avanzado bueno pues es otro kit en esta ocasión es un kit que bueno a medida que va creciendo y voy viendo cómo crece el bordado me está encantando mirar es un kit de letty stitch es de la colección vintage y bueno deciros que este kit lo podéis encontrar en la tienda de punto y arte ese kit hace juego con otro que es como una ramita de lavanda que tiene las mismas tonalidades la verdad que tiene unas tonalidades preciosas y como digo siempre la foto no le hace nada de justicia al bordado y veréis ahora os voy a enseñar cómo llevo el bordado el bordado lo llevo tal que mirar creo que le he dado un buen avance a mi hortensia y me he centrado en rellenar y hacer todas hay que no lo veis bien en rellenar y hacer toda esta parte de aquí y todo este marco es decir yo lo que quería era ponerlo más o menos todo a nivel y luego todo esto de por aquí también he ido rellenando y está casi todo el punto lineal de lo que está abordado ya está hecho es un punto lineal muy sinuoso pero que parece que si no le hiciéramos el punto lineal pues también iba a quedar bien que sí que iba a quedar bien pero ese punto lineal aunque es muy sinuoso le da una muy muy buena definición y bueno también he bordado un poquito de por aquí y nada pues el mes que viene intentaré ir bajando hacia abajo supongo que me voy a centrar en esta zona de por aquí y bueno pues deciros que llevo casi casi que la mitad del proyecto mirar os lo acerco para que lo veáis bien la verdad es que queda muy 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 bonito a mí me está gustando mucho el colorido que tiene sí que es verdad que a través de la cámara se ve un poquito más oscuro pero no 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 están mirar es así justamente es así ese colorido la verdad que es que es muy 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 bonito a mí me está encantando además ya más o menos tengo pensado cómo lo voy a enmarcar que creo que va a quedar muy bonito a ver si encuentro lo que yo quiero hacer y bueno primero hay que acabarlo bueno vamos a por el siguiente el siguiente proyecto es otro kit bueno ya sabéis que yo soy mucho de kit es un kit de riolis que bueno pues ya sabéis que estos kits se caracterizan porque llevan esos hilos de de lanita que cubren muy bien a mí me gusta mucho la cobertura que dan y éste tiene hilos de lanita y hilos de algodón la verdad que está quedando muy muy bonito sí señor eso sí espero tener hilos suficientes porque no sé yo ahí ahí voy a andar espero que sí de todas formas cuando yo acabe el proyecto ya ya os hago un vídeo como con todos los proyectos que voy acabando deciros que me he centrado sobre todo en hacer el punto lineal de esta zona que no tenía hecho nada del mes anterior y bueno ya he empezado a abordar también esta zona de estas flores en tonos amarillos y naranjas y mirar cómo va quedando mirar 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 qué bonito no me digáis que no a ver así me parece que queda muy 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 bonito y una cobertura muy muy buena bueno aquí tiene como podéis ver tenemos cruces a dos hebras cruces a una hebra media cruz a una hebra cruz completa también a una hebra bueno hay de todo y es que me encanta no me digáis que no le da una dimensión muy muy buena estos cristales de la ventana y la maceta está de las rosas este centro de rosas que parece que realmente están en la habitación y de fondo está la ventana con la cristalera me encanta no sé vosotras qué opinaréis pero a mí la verdad es que me gusta mucho mirar veis avance veis ahí está todo ese punto lineal y bueno pues ya voy haciendo este es un hilo que tengo aquí aparcado y voy haciendo pues nada estas estas florecitas naranjas amarillas y bueno me gusta mucho la cobertura que da es una ida 14 y bueno la verdad es que me encanta me encanta me encanta verlo sí sí señor me gusta muchísimo el siguiente avance que he cogido es es otro kit de otra marca diferente porque bueno a mí ya sabéis que me gusta mucho variar y cambiar y tener bueno pues marcas diferentes porque sí que es verdad que bueno pues cada marca suele tener su peculiaridad es un kit mirar de la marca RTO es el primer kit que bordo de esta marca y la verdad que me está gustando mucho 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 deciros que me está gustando mucho al principio con lo de los organizadores y tal veía que era un poco de lío pero una vez que te acostumbras para nada para nada es lioso simplemente estar atentas y bueno y ya está y este mes me he centrado sobre todo en acabar la niña que no la tenía acabada y bueno pues ya empezado a hacer aquí un poquito de este edificio mirar lo llevo así mirar mirar a ver si enfoca la cámara mirar no hay nada de punto lineal hecho de momento pero lo que es en sí la niña está toda toda terminada y ahora bueno pues me tengo que dedicar a hacer el punto lineal que es lo que me gustaría hacer el mes que viene mirar veis la silueta aquí del osito con la manita la otra manita esta pierna la otra la verdad es que bueno así se ve mirar se ve perfectamente que que es la que es la niña pero vamos yo sé que el punto lineal pues eso que lo va a definir ya del todo es un proyecto que también tiene mucho mucho un punto lineal y veis bueno pues ya me he ido aquí tengo hilos aparcados también y veis voy ya he rellenado parte del tejado de este edificio y ya estoy por aquí abajo con la fachada es una ida uy yo no sé por qué ha cambiado el color de la luz bueno es una ida entre gris y azulada la verdad es que es un color muy bonito y es una ida 14 los hilos son de mecé y la verdad que cubren muy 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 bien mirar os lo acerco así bien mirar todos los edificios bueno pues todos los tejados bueno todo eso punto lineal mucho 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 punto lineal pero bueno ya sabéis que este tipo de proyectos de punto lineal sin prisa pero sin pausa poquito a poco vamos a por el siguiente el siguiente bueno es uno que casi que ya habéis visto el avance porque hice con él el borda conmigo y mirar que la abeja pasada no lo saqué y esta vez lo llevo tal que así la vez pasada ya tenía acabado esto y no recuerdo bien si ya tenía acabada los ladrillos no sé si creo que a lo mejor faltaba alguno por aquí y lo que sí recuerdo bien es que esto no había nada de la puerta de la librería que parece que casi que no he bordado casi nada en él pero deciros que mirar la puerta de la librería tiene puntadas muchas 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 puntadas bastante lo que pasa es que bueno pues como podéis ver es bastante sencillita no tiene un cambio de color ninguno aquí al otro lado irá otro pajarito igual que este y bueno y así lo llevo deciros que lo estoy bordando en una tela que corresponde a un K16 en una ida es la tela se llama Lucan el Lucan de CT32 y bueno es una mezcla entre un lino y una alugana y a mí me encanta me encanta bordar en esta tela me encanta y bueno pues siempre que suelo bordar en esta tela lo hago siempre a mano no lo hago con bastidor vamos a por otro avance bueno pues otro avance que os tengo que enseñar es un proyecto que estoy haciendo con una amiga ya sabéis que llevo 2geben en marcha y bueno ya lo diré en otro vídeo pero tengo otra sorpresita que pronto os contaré en un vídeo próximo lo que os estaba diciendo sabéis que llevo 2geben en marcha y uno de ellos lo estoy haciendo con una amiga y mirad de qué geben os estoy hablando de mi geben de los gatitos con las pompas de jabón mirad bueno lo que he avanzado es toda esta zona de aquí mirad cuando estaba haciendo esto digo madre mía cuánto cambio de color aquí qué será porque la verdad es que es curiosísimo hacer un geben cuando hay mucho cuando hay mucho confeti según lo vas cosiendo o bordando mejor dicho bueno pues no sabes qué puede ser qué es lo que va a aparecer la verdad es que es súper divertido y bueno cuando ya acabé de bordar todo esto digo anda si es bueno pues las pócimas de jabón que mamá gata que está por aquí está haciendo en esa especie de puchero que estará por aquí y aquí está uno de sus gatitos cachorros mirando cómo van saliendo esas pompitas de jabón de colores y aquí me pasó una cosa muy curiosa porque claro aquí va saliendo una botella en tonos rojizos y yo decía pero bueno digo tiene que estar mal digo porque si esto es una botella en tonos rojizos cómo es posible que aquí haya tonos azules bueno lo miré varias veces y resulta ser que después de que ya tengo toda esta zona bordada me he dado cuenta que es que aquí va una botella en tonos rojizos y delante de esa botella de tonos rojizos va otra botella en tonos azules la verdad es que me está estoy disfrutándolo muchísimo 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 precisamente por eso porque ves cómo va creciendo el bordado ves cómo van saliendo figuras nuevas y dices ¿qué será? y qué no sé a ver que sabemos cómo es el proyecto evidentemente pero no yo por ejemplo no tengo constantemente la fotografía bueno es que no la tengo de lo que es el proyecto finalizado me encanta ir pues eso descubriendo cómo van saliendo las figuras deciros que lo estoy haciendo en una Aida 16 de la marca DMC y lo estoy haciendo íntegramente con hilos CXC bueno yo en mi jeven lo tengo claro que son todos con hilos CXC cubren muy muy bien mirad qué cobertura más buena tiene y bueno creo que está quedando fenomenal creo que está quedando muy 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 bonito y lo estoy disfrutando nos queda menos de un 25% sí y vamos a por el siguiente y el siguiente avance es en esta ocasión no es un kit es un gráfico de bueno pues es una colección que yo le llamo la chica viajera la verdad que es una colección de una diseñadora diseñadora rusa que se llama su apellida Mastrakova una cosa así yo la verdad que no sé ruso y bueno tiene una colección de estas chicas que me súper encanta poco a poco voy comprándome sus gráficos sí que es verdad que tengo algún kit que compré en Aliexpress creo que tengo tres o cuatro pero el resto pues me he ido comprando me he ido comprando los gráficos de bueno pues de estas chicas y bueno mirad en esta ocasión es la chica de Londres y me he centrado pues bueno en hacer todo el punto lineal que parece que no pero que tiene un poquito bastante y bueno también el punto lineal de por aquí me encanta me encanta y bueno he empezado ya por esta zona y hacer el cielo de toda de toda esta zona y bueno mirad es con hilos CXC mirad que bien queda la torre es que me encanta como queda es una Lugana 25 color gris muy 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 clarito porque mirad esto es blanco total y mirad como la Lugana es muy clarita pero lo justo para que le dé ese toque tan bonito la verdad es que me está gustando muy muy mucho bordarla en ella y como veis lo tengo en este mirad en este bastidor de Nurge que bueno lo podéis el bastidor lo podéis encontrar ya sabéis en la tienda de de punto y arte y la tela también es de la tienda de punto y arte que no sé si todavía les queda algo disponible sé que el mes pasado cuando la enseñé cuando enseñé el avance justamente trajeron tela pero ahora en estos momentos no os puedo decir porque sí que es verdad que según me dijo Alejandra había comprado mucha gente tela de esta la verdad que bueno hasta yo compré tela de esta porque la verdad es que me está gustando mucho bordar en ella y como como quedan las cruces que quedan a ver si quiero enfocar mirad que bien definidas quedan me gustan mucho 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 bueno vamos a por otro avance y otro avance es otro otro sal que estoy haciendo con unas amigas una de ellas es Paloma y las otras dos bueno pues son dos amigas que no son youtubers anónimas y bueno mirad es este el sal que estamos haciendo de el sal del Verona es de la Casa Merezca y bueno pues es un kit que bueno pues ya sabéis este kit todo con los DMC y mirad ahí tela AIDA 16 Marcas Vaigas y mirad la medida y bueno pues yo me he centrado en esta zona de por aquí ahora mismo lo vais a ver cada una lo ha empezado por donde ha querido y lo único que tenemos que hacer es hacer 300 cruces semanales que serían pues eso 1200 cruces al mes y yo lo tengo aquí en este bastidor y mirad mirad veis lo que os digo me he centrado bueno pues esto en bordar esta zona y parte de estas flores estos son hilos que tengo rematados y que bueno pues que tengo que cortar y bueno pues este es un un hilo ahí que estaba haciendo mirad unas crucecitas no pude acabar pero bueno lo tengo ahí aparcado y nada pues eso he hecho he hecho más de esta parte de esta enredadera con las flores que tiene un poquito de confeti y bueno pues ya estoy en la parte de arriba del café mirad veis no le he hecho veis a ver si quiere enfocar bien mirad esta parte esta parte esta parte lo que pasa que claro hay que hacer el punto lineal también me queda hacer el punto lineal de por aquí la de por aquí y bueno sí que es verdad que este mes punto lineal no no le he hecho nada porque no me ha dado no me ha dado tiempo pero me está gustando muy mucho como está quedando mirad lo tengo en un bastidor también de NURGE que bueno pues lo podéis encontrar en la tienda en la que os está explicando antes y este kit también lo podéis encontrar en la misma tienda y mi último avance de este mes es el otro jeven que bueno creo que va viento en pop a toda vela intento hacer 500 cruces semanales procuro no fallar porque bueno pues ya que va tan tan bonito y tan avanzado y como he tenido con este jeven un parón bastante largo pues bueno pues he decidido que intentaré no fallar ninguna semana ya hasta que se acabe mirad es mi jeven de los búhos y os enseño me he centrado pues en las plumas de papá búho ya sabéis que es una familia de cuatro búhos y por aquí estará su barriguita y por aquí arriba su cabecita pero antes de pasarme al búhito o hijo pues digo bueno voy a acabar toda la parte de papá búho mirad veis tengo que rellenar también todo esto que por aquí hay varios tonos en azul y bueno creo que creo que va muy bien me queda menos del 40% y nada lo estoy haciendo en una ida 18 a dos hebras con hilos CXC sí que es verdad que este jeven si lo hubiera bordado con hilos CXC a una hebra hubiera quedado también perfecto mirad esa es la cobertura que tiene tiene una cobertura buff total por eso digo que bueno como sabéis como los hilos CXC son más gorditos pues yo creo que a una hebra también hubiera quedado bien de hecho el próximo jeven que haga voy a intentarlo hacerlo en una ida 18 a una hebra a ver qué tal a ver qué tal queda y bueno esto es lo que lo que os enseño y el último avance que como siempre ya sabéis cuál es es el avance de mi marido madre mía madre mía qué bonito está quedando bueno mirad es un kit de la casa Anchor es de Maya Collection y son estos lobos tan tan originales que bueno se salen un poquito fuera de lo común como digo siempre por por esta puesta de sol tan tan bonita y bueno en este mes ha abordado todo se ha centrado en esta zona de por aquí bueno más bien por aquí sí por aquí le tuve ya que mover el bastidor si es que va va rapidísimo y bueno como digo siempre es que él solo lleva este proyecto en marcha mirad que he intentado y le he dicho y por qué no empiezas otro y así no te aburres siempre del mismo y así coges colores diferentes y dice que no que él empieza uno y hasta que no acabe ese no empieza el siguiente que eso de que como lo hago yo de tener tantos empezados dice y como no te lias digo pues no no me lío porque así voy cambiando de colores de técnicas porque unos son todos algunos son todos a cruces completas otros no pero él dice que no que no que no que se centra en uno y hasta que no acabe con el que se ha centrado no que no empieza ninguno más así es que bueno yo le dejo y va bueno 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 como va deciros que de esta marca de anchor de la marca maya podéis encontrarlo en la tienda de puntos de cruciarte de hecho este kit es de allí pero lo tienen ahora lo tienen fuera de esto pero los hay hay otros que también son muy muy bonitos y bueno mirad os lo voy así a sacar poquito a poco para que veáis cómo va mirad qué bonito y va por aquí mirar 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 ya ha acabado este lobo y mirar 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 cómo me gusta cómo le está quedando mirar mirar qué bonito veis mirar qué tonalidades van apareciendo por aquí malvas porque yo cuando veía los colores cuando le estuve preparando el proyecto digo madre mía estos malvas dónde irán y qué bonito qué bonito qué bonito me está gustando muchísimo mirar la cabeza del lobo ya está apareciendo o sea que ya prácticamente las tres cabezas de los tres lobos ya casi casi están porque esta es la primera que hizo que con el bastidor no se ve muy bien esta es la segunda y esta es la la tercera todavía no la tiene acabada porque mirar por ahí hay todavía puntos sin hacer y por aquí pero bueno ya sabéis que él borda su manera que luego ya va rellenando los puntitos que le van sobrando y bueno casi que diría yo que cose por colores porque coge una hebra y cuando coge por ejemplo coge una hebra borda y si le sobra un trocito y tiene alguna por aquí sueltita que rellenar pues lo borda y nada le queda mirar mirar lo que le queda le queda un suspiro pero un suspiro un suspiro así es que bueno no sé yo si este puede ser el último el último avance y y la próxima vez que lo enseñe quizás ya esté acabado lavado planchado y para hablar de él pero está quedando muy muy bonito mirar mirar qué bonito como me gusta me encanta sí señor bueno pues hasta aquí ha llegado nuestro vídeo de hoy que espero que hayáis estado un ratito entretenidas que bordéis mucho 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 espero veros en mi próximo vídeo pero sobre todo que seáis muy muy felices adiós un ratito un ratito un ratito un ratito